¿Qué es la subdirección de bienestar universitario? Pero que a su vez se conectan con conflictos externos del país. Hubo en este proceso nueve aspirantes que entregaban sus currículos. De estos nueve aspirantes se verificó el cumplimiento de requisitos y demás. Pero también tuvimos cinco entrevistas, todas las personas no pudieron asistir por diferentes razones. Y del análisis que se hizo en relación con el cumplimiento de requisitos, tuvimos tres deseleccionados en todo este proceso. De los tres preseleccionados finalmente tenemos la profesora Beatriz Ejón Enciso Betancur. Como la persona seleccionada que va a estar al frente de la subdirección de bienestar universitario. Ella es de formación comunicadora social. Tiene una maestría en derechos humanos. Muy importante este tema que es uno de los componentes fuertes que hay que trabajar. Es especialista en resolución de conflictos. Es profesora universitaria. Tiene una experiencia muy importante en el tema de manejo de instituciones con víctimas. Para mí es muy gratificante volver a la universidad pedagógica. Estaba acá en dos oportunidades. La última fue hace unos pocos meses en un convenio que me llenó de gratificación. En un proceso de investigación. Pero tengo un recuerdo muy bonito de hace muchos, muchos años. Estuve como coordinadora de cultura en el 2002. Para mí de verdad que por encima del compromiso académico. Tengo un compromiso enorme, moral y emocional con la universidad. Gracias.